1. La nueva era de la realidad Capítulo 1. Volver al futuro El lector ya está consciente de que la filosofía de la Kabbalah se opone firmemente a muchas teorías científicas y a las creencias más comunes. Un ejemplo de esto es la insistencia del Kabbalista en que la luz no viaja. Otro es la creencia del Kabbalista de que los supuestos, de que los opuestos no se atraen. Y otro es la aún más sorprendente afirmación de que el espacio es algo ilusorio. Así pues, no debe sorprender que la comprensión del tiempo que tiene el Kabbalista sea también contraria a la interpretación general. El tiempo desde un marco de referencia kabbalístico es un aspecto del proceso creativo. La línea, y como tal, junto con todo lo que se encuentra conectado a las siete inferiores, y a este mundo de la limitación, se le debe considerar ilusorio. Desde la perspectiva del aspecto infinito de la existencia, que son las tres primeras superiores, el continuum espacio-tiempo es la ilusión. El tiempo como nosotros lo conocemos, la separación del continuum espacio-tiempo en incrementos metronómicos puede ser una conveniencia, e incluso una necesidad en las siete inferiores, el mundo de la ilusión. Pero no tiene mérito o utilidad alguna en términos de las tres superiores del infinito. En cuanto a la naturaleza ilusoria del tiempo, la Kabbalah en este raro caso, encuentra evidencia que la confirma en los más recientes descubrimientos científicos. Los físicos nos dicen ahora que el tiempo no se puede separar del espacio, y que el espacio no se puede separar del tiempo, que la gravedad fluye en el tiempo, que los relojes funcionan más lentamente a nivel de la Tierra que en lo alto de la atmósfera. Estos descubrimientos científicos, aunque ciertamente están reñidos con lo que comúnmente se conoce como lógica y sentido común, están en armonía con la afirmación largamente sostenida por el cabalista, de que la suposición general de que el tiempo se adhiere a un cierto ritmo universal, vasto e infalible, es una falacia total. Si el tiempo marcha, lo hace para diez trillones, más o menos, de diferentes agentes. El espacio-tiempo existe únicamente en las siete inferiores, en la dimensión de la línea. Únicamente en la línea encontramos corazones que laten, ciclos lunares, biorritmos, segundos, minutos y horas, planetas que se mueven en órbita alrededor de estrellas en ciclos que tienen la regularidad y la precisión de un mecanismo de relojería, pulsares que palpitan con extraña exactitud y electrones que giran alrededor de protones de acuerdo a itinerarios rígidamente definidos. De hecho, la totalidad del universo visible y una gran parte de lo que es invisible, opera en una manera obviamente cíclica y medida. Así pues, desde nuestra limitada perspectiva, aquí, en las siete inferiores, es natural que veamos solamente al mundo de la fragmentación, el ilusorio mundo del tiempo, espacio y movimiento, como el todo y el único fin de la existencia. Nos sentimos tan cómodos como, con el concepto del tiempo como un absoluto lineal que nunca varía, que el solo hecho de considerar otras posibilidades requiere un estado mental en apariencia y lógico. Así pues, no es ninguna sorpresa que cuando el cabalista trata de decirnos que el tiempo existe, como un aspecto integral de un plano infinitamente dimensional, o carente de dimensión e inalterable, que el pasado, el presente y el futuro están todos presentes en el mismo tiempo-espacio, al mismo espacio-tiempo. Podemos, desde nuestra limitada perspectiva, considerarlo, a él o a ella, como el candidato perfecto para ingresar a una institución para enfermos mentales. La idea de que el pasado, el presente y el futuro forman parte de algún espectro de espacio-tiempo inalterable, es una imposibilidad lógica, que pertenece a la ciencia ficción y no a la ciencia, a la fantasía y no a los hechos reales. Sin embargo, el propio Einstein admitió que, si algo pudiese viajar más rápido que la luz, también cabría la posibilidad de sobrepasar la velocidad de la luz y retroceder en el tiempo, debido a que si el tiempo permanece inmóvil a la velocidad de la luz, presumiblemente, comenzaría a retroceder después de alcanzar tal velocidad. Esto jamás ocurriría en la visión de Einstein, porque nada podría nunca exceder la velocidad de la luz. Sin embargo, en años recientes, muchas partículas subatómicas que exceden la velocidad de la luz han ingresado al léxico científico. Aunque en justicia se deberían tener en cuenta que la existencia o no existencia de estas partículas o tendencias subatómicas aún no ha quedado establecida como un hecho. Al cabalista no le preocupa excesivamente si el conocimiento de la cabalá será o no validado científicamente alguna vez, excepto por el hecho de que si las enseñanzas de la cabalá fuesen comprobadas científicamente, más gente sería atraída y se beneficiaría con las recompensas mentales, emocionales y espirituales que se obtienen a través del estudio y la práctica de la cabalá. Sin embargo, a los cabalistas ciertamente no les corta la respiración esta posible verificación científica, por la simple razón de que ellos poseen amplias pruebas personales de que las enseñanzas de la cabalá son incuestionablemente válidas. La cabalá enseña que la trama de nuestras vidas está inalterablemente entretejida por la totalidad del infinito y que nosotros tenemos la capacidad de rastrear esa línea hacia adelante o hacia atrás, recorriendo el tiempo y el espacio, yendo de una ciudad, de una vida, a la siguiente, a la velocidad del pensamiento. Para el cabalista, el pasado, el presente y el futuro son aspectos indistinguibles del gran continuum del infinito. El mundo verdadero está unificado. Hay un aspecto de unificación en la atmósfera, en nosotros mismos, en todo lo que existe en este mundo. Esta condición circular está indicada en el nivel físico por los planetas cuya forma es aproximadamente esférica. El átomo, las burbujas de aire y los círculos concéntricos que se forman alrededor de una piedra que cae en el agua, así como por la cabeza, la cara y el ojo humanos. La paradoja es que el mundo verdadero, como ha quedado ya bien establecido, debe permanecer oculto. Las energías inteligencias trascienden el espacio, el tiempo y el movimiento. Únicamente nuestros aspectos finitos quedan atrapados en el senegal de la ilusión. Nuestro aspecto circular, las tres primeras, está conectado al gran círculo del infinito. Solamente las siete inferiores son susceptibles a la fricción y a las trampas de la existencia finita. La comunicación entre las energías inteligencias es instantánea y trasciende tanto el tiempo como el espacio. Al cubrir la brecha entre las tres y las siete se logra un circuito de unificación mediante el cual el cabalista se sensibiliza a la totalidad del espacio-tiempo. Así como la semilla contiene el pasado, el presente y el futuro del árbol, también nosotros encarnamos todo el espectro de la humanidad dentro de nuestros comienzos primordiales y más antiguos, hasta el último fallecimiento físico de la raza humana. El mundo verdadero está unificado. A través de la actitud y la práctica de la resistencia consciente se hace fácilmente posible lograr un estado alterado de conciencia mediante el cual el continuum espacio-tiempo puede ser trascendido por completo, lo que hace que la telepatía, el viaje astral y la regresión a vidas pasadas no sean meras posibilidades sino realidades fácilmente disponibles. Desde nuestra limitada perspectiva finita, el tiempo parece ser absoluto. Estamos tan acostumbrados a medir nuestras percepciones de acuerdo al tic-tac del reloj y a la aparentemente rígida secuencia de nacimiento, vida y muerte, que aceptamos la tiranía del mundo de la resistencia como un resultado inevitable. El cabalista nos pide que recordemos que el infinito se encuentra más allá de la jurisdicción de lo finito y que, al conectarnos con nuestro propio aspecto infinito, podemos abrir las puertas del infinito. La cabalá nos enseña la manera de retirarnos del cielo de la negatividad, la lucha, el fracaso y la derrota última. La muerte según la consideran quienes se encuentran cómodamente ubicados en la conciencia de la limitación. Ciclo por demás empobrecedor y nos conduce a un estado mental en el cual nos conectamos con el continuum infinito, donde el tiempo, el espacio y el movimiento están entrelazados. Donde todos los seres y todas las cosas están interconectados. Donde aquí es ahí y entonces es ahora. Así pues, manténgase en estado de alerta y sea siempre cautelosos con la visión que se hace pasar por realidad en esta fase negativa. Se trata de una trampa, acaso capaz de embaucar a un desventurado animal. pero no ser un ser humano sensible y pensante. Es una prisión, pero, como de cualquier prisión, siempre habrá algunos que podrán escapar de ella, aunque se trate solamente de unos cuantos. Es un muro de cien metros de espesor y mil metros de altura. Pero cuando uno lo ve más de cerca se da cuenta de que sus ladrillos están hechos de ilusión. es una casa de espejos que tal vez en ocasiones se puede recorrer mejor con los ojos cerrados y el corazón abierto. ¡Gracias! ¡Gracias!